Bueno, estamos de regreso, como le digo, usted no tembló, no tembló el sábado acá en Veracruz con la visita del expresidente Carlos Arias de Gortari, como hemos dicho, pues le fue bien, le aplaudieron en el café, no hubo agresiones, naranjazos, tomatazos, mentadas, nada de eso. Vamos a platicar un poco con Fernando Vázquez Rigada acerca, acerca, ajá, Ah, bueno, bueno, claro, claro, no todo en general, bueno, vamos a platicar con Fernando Vázquez Rigada acerca de las lecturas de esta visita del expresidente de la república, porque unos dicen que fue para destapar a Fidel Herrera, otros que no beneficia a Fidel Herrera, en fin, hay lecturas diferentes en este sentido. Así que, Fernando, te saludo con mucho gusto, muy buena tarde. Hola, Jorge, ¿qué tal? Un saludo al auditorio, un saludarte. Igualmente, Fernando, platícanos cuál es tu lectura de la visita de lo que dijo el expresidente de la república acá en Veracruz. Bueno, mira, yo creo que hay varias cuestiones que hay que considerar. En primer lugar, me parece que esta visita pública de Carlos Salinas de Gortaria a Veracruz viene a ser un ejemplo, Jorge, del nuevo rol que van a jugar los expresidentes. En ese sentido, yo creo que es positivo. Me parece que en la mayoría de los países los expresidentes son personalidades que eventualmente tienen apariciones públicas y que están haciendo comentarios de valor, en muchos casos, sobre la vida pública, no solamente del país, sino de la escena internacional. Aquí había, como sabes, una especie de tabú. Como una regla de oro, ¿no? Así es, en donde el presidente que se iba se callaba para siempre, ¿no? Sí, sí. Entonces, me parece que Vicente Fox, esta aparición en particular de un prista, empieza a cambiar y me parece también que es una estrategia muy clara de... Oye, Miguel de la Madrid... Carlos Salinas está empezando a emerger públicamente, ¿no? Miguel de la Madrid, ¿no? Miguel de la Madrid... Aunque después, bueno, dijo que tiene problemas en imes. Empezamos a tener este cambio que es importante y que puede generar una nueva serie de reglas y que creo que es sano para el país. Y me parece que hay que aprovechar la experiencia de los expresidentes que siempre tienen algo que aportar y en ese sentido, pues, qué mejor que haya arrancado aquí en Veracruz. Ahora, sigue siendo una figura indudablemente... Sin duda. Sin duda, sin duda. Te pregunto, Fernando, ¿abona, ayuda al gobernador Fidel Herrera que lo elogie Salinas de Gortari? Yo creo que en el sentido estricto, el gobernador es un gobernador que tiene una calificación muy alta de los veracruzanos. Eso lo indican todas las mediciones disponibles, que se ha ganado el respeto y la aprobación de los veracruzanos por su trabajo. Y me parece que en el contexto estricto de Veracruz, el gobernador no requiere ni del elogio de Carlos Salinas ni de ningún otro personaje nacional para tener una relevancia que actualmente tiene y que tiene merecida por el trabajo que ha hecho, me parece. ¿Eso le restaría más que sumarle? Yo creo que es una figura muy controvertida. Mira, como siempre, hay claros juros, Jorge. Sí. Carlos Salinas de Gortari fue sin duda un presidente muy brillante, un hombre muy preparado, que fue quizá el último presidente mexicano en los últimos 40 años que ha tenido un clarísimo proyecto de país con el cual se puede estar de acuerdo o no, pero sin duda alguna es la persona que ha tenido una gran claridad sobre el rumbo que quiere imprimir al país y parte de sus logros, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio, la apertura, la liberalización, la baja de impuestos, el control de la inflación, se lo debemos a él. Al mismo tiempo, sin embargo, Carlos Salinas de Gortari fue un hombre que se le acusa, se le señala de haberse enriquecido con el poder, cuyo último año fue prácticamente caótico, en donde ese 1994, si lo recordamos, Jorge, prácticamente fue un milagro que las instituciones y el Estado mexicano no se derrumbara ante todo lo que ocurrió y sobre todo el señalamiento de que se envileció a la política. Entonces, esto lo hace un hombre muy, muy controvertido y me parece que en ese sentido siempre habrá, en una declaración como las que hizo sobre Veracruz, gente que está a favor y gente que está en contra. Sin embargo, yo creo que lo profundo es que hay que analizar qué fue lo que dijo sobre el rumbo económico del país y sobre la escena internacional que estamos viviendo. Bueno, sí, porque además no se metió a criticar fuertemente la parte del presidente, ¿no? La política económica del presidente de la República. Es extremadamente cuidadoso, incluso me llama mucho la atención que se haga ese llamado a decir que hay que apoyar al presidente, particularmente en esta cuestión fiscal, en donde claramente hay una corriente en el Congreso que se está oponiendo a esto, ¿no? Entonces, obviamente, yo no sé qué tanto exprese también la opinión y la confrontación de las diversas corrientes dentro del propio PRI, que ese me parece que sería un punto fundamental analizar para saber el rumbo que va a tomar esta legislatura, ¿no? No queda claro realmente cuál es el poder y la influencia real de Carlos Salinas sobre esta gran confluencia de interés, este mosaico de poderes que se nutren en el Congreso, en el PRI, ¿no? ¿Crees que esta parte pueda unificar las áreas subvertidas? Es decir, al interior del propio PRI no se unifica en una sola figura del expresidente, ¿no? Hay voces que opinan diferente al interior del PRI. Tan no es así que es el reflejo de lo que fue su propio sexenio. Recordemos que, si hacemos un regreso en el tiempo, parte de lo que ocurre en 1994 es precisamente una poderosísima confrontación de corrientes dentro del PRI, que le empieza a complicar su esquema de sucesión a Carlos Salinas y que, repito, lleva al país al borde de la confrontación y del abismo. Un año que estuvo marcado primero por una ruptura social, con la aparición del ZLN, después el magnicidio de Carlos Salinas de Gortari, las elecciones, un amago de renuncia de Jorge Carpizo, que era el secretario de Gobernación, el asesinato de José Francisco Ruiz Macié, y después cerramos este año con una macroevaluación. En fin, un año muy, muy complejo, ¿no? Y eso es también el reflejo de lo que ocurre dentro del PRI y dentro de la sociedad mexicana en torno al juicio de Carlos Salinas de Gortari. Así es, yo creo que hace falta hacer un análisis muy centrado de cada una de las expresiones, evidencias, me parece que efectivamente Carlos Salinas, repito, pues tuvo muchos problemas al final de su administración, pero también hay que reconocerlo, Jorge, que muchos, muchos de las cuestiones estructurales, económicas, de las cuales sigue viviendo el país, fueron producto de los cambios que hizo Carlos Salinas. Claro. Y algo que a lo mejor tampoco les gusta a muchos, pero quizá el gran desarrollador de infraestructura en el país, industrial y carretera, del cual el país sigue viviendo en muchos casos, fue José López Portillo. Entonces, me parece que en México sí tenemos que elevar un poco el nivel de análisis y de debate y hacer análisis menos apasionados. Claro. Menos apasionados y encontrar realmente cuál fue la dimensión histórica de cada uno de estos presidentes. Claro. Oye, en estos análisis apasionados que mencionas, ¿no coincides entonces con aquellos que opinan que la visita del expresidente a Veracruz tuvo que ver con disciplinar, encauzar, invitar al gobernador a asomarse a la causa de Enrique Peña Nieto? Yo no lo creo, no lo veo así. Me parece que si esta cuestión se diera, habría muchísimas formas de mandar un mensaje que no fuera de este estilo. A mí me parece que esta fue, repito, una visita que se enmarca en un cambio de reglas del sistema que es positivo para el país y que todo lo demás me parece que es especulación, ¿no? Claro. Es muy claro el propósito al que vino y cuáles fueron los mensajes. Los mensajes fueron extremadamente públicos, ¿no? Y el elogio que hizo del gobernador también, ¿no? Para concluir, retomo prácticamente con lo que iniciamos esta charla. Según tu punto de vista, el hecho de que hablen expresidentes como habla Salinas es el inicio de otra época, es sepultar una regla de oro como esta. Finalmente es sano, te pregunto, ¿es sano que un expresidente hable de esta manera? Yo creo que es sano, me parece que sí. Es sano siempre y cuando tengan contenidos, lo que dicen los presidentes, ¿no? O sea, hay que cuidar mucho también que los expresidentes no caigan en la ocurrencia, como de pronto desafortunadamente sucede con el presidente Vicente Fox. Pero me parece que si una de las grandes cuestiones que tiene México es el desperdicio de la experiencia de los expresidentes. Mira, si tú analizas la experiencia, por ejemplo, de Estados Unidos, los expresidentes, la mayoría tienen una serie de publicaciones, dan frecuentemente conferencias e incluso sabemos que los propios presidentes en funciones hacen, claro, a manera muy discreta y sin que sea público, pero hacen consultas a los expresidentes, particularmente a aquellos que fueron de su mismo partido. Ronald Reagan consultaba frecuentemente a Richard Nixon sobre temas de política internacional y me parece que no solamente es válido, sino que es oportuno hacerlo, puesto que ellos ya vivieron muchas de las cosas que están viviendo los expresidentes. Tenemos que pasar a tener instituciones más sólidas y eso lo vamos a lograr mientras logremos bajar la personalización de la política, Jorge. Muy bien, Fernando, pues te agradezco mucho este análisis, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Vamos a la pausa y regresamos.